para hacer cosas más extremas y como para el combate si a este lado pero para eso tenemos que estar más fin y le tenemos lástima decirle porque no le queremos no es que la última van a ir todavía le falta y la cosa está así mire como dejaron de cemento sí pero cuando cuando la pueden lavar que está fresca no lo hacen eso ya queda arruinado manchada previamente la tabla entonces la cosa está así va como éste es madera madera que algún día obviamente se puede se puede apodrir verdad entonces qué creen que va a ser quien me dice como la cambiaría usted porque esta madera va por bajo agarrada aquí en el hierro agarrado la pregunta es a quién se le ocurrió así de a usted porque ya que el día estaba viendo que está solo va prácticamente metida cuando se pudra solo se saca y lógicamente se mete otra y por eso y lo sabe va entonces entonces por ejemplo se pudre la de en medio y lo como haría usted la de en medio se pudrió se pudrió se pudió se quebró como la va a cambiar esa la de en medio y yo creo que así tendría que sacarla tiene que sacarla toda solamente metiendo dos pedazos cortando el centro metiendo cortando el centro de todas para meter una buena y después volver a bajar yo lo que haría lo siguiente mire se quebró la de en medio la cortamos la quitamos de ahí por pedazos y luego empezamos a empujar todo y pongo la nueva aquí al final bien báilos jajaja el hilo la quería que está todo el hilo toda la quiere sacar así que por eso ya está afuera del ángulo ese porque ese solo pero obviamente está falta amarrarla porque si va a llevar ahí amarrada y todo quítese niños no me vayan a estar acariciando que no quiero acariciar mire vaya y ahora se empiezan a correr todas ellas y corre sigue corre para que el cemento ahí todavía está el cemento y todo pero ya con con una barra de uño o algo ahí se van sacando con una barra de uño y se van empujando para allá y lo que iba a hacer va a meter la última y hasta se le ocurrió eso lo de la madera yo le dije que lo quería madera así va y pero chui dijo de ponerle los ángulos esto para para que fuera amarrada porque si se hacían este con tuercas con tuerca el problema que se iba a debilitar las vigas que van a por aquí vaya una gran estructura de de hierro mire va una gran estructura de hierro está estas vigas que de puro hierro grueso y luego abajo lleva otro montón de hierro y luego la que la que nos dio este mauricio que quedó perfecto lo partimos en dos y quedó una cada lado como base y luego una macombra y para que haga la sostenida y está bien preparado por unos cuantos años así que ahí aguanta pasar la moto lo a cuadrimoto hacemos la calle aquí que vaya recto va a salir a los limones y ahí está el tubo de morir tiene pensado poner un paréntesis que no porque cree que no porque como pase con el carrito igual o no tanto por eso porque me habita para almorzar y hay muchas razones por lo que nos conviene si ponemos pasamanos sobre sería de adorno porque necesario no es está suficientemente grueso para pasar 23 personas a la misma vez segundo si él le pone como dice hilo si llega a crecer un día de un gran huracán y esto crece demasiado eso serviría como obstáculo más para que el agua palos pasen ahí arruinando lo tercero si hacemos la pasarela que vamos a hacer por el medio no tiene que haber barandales ahí sino que tiene que ser la base donde va a terminar en la pasarela así que tampoco necesitamos allí pasamanos así que en realidad no jugando y tercero es que si algún día vienen con una chava como un par que se va a sentar así como está chula y anzueliando así normal porque en verano mire de todo esto los jardineros también mire que lo barran todos los días todo esto de acá porque así nos dicen no tenemos que hacer después van a decir que vamos a hacer de tanto que tenemos no le hizo a pero aquel si está mejor que es flor 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 es bonita pero aquí en la esquina aquí sería como un palo infinito no no sino que como algo aquí pero que haga similar a las noches una luz algo así como los jardines de noche para identificar que está la rampa por lo menos de lejos se va a saber que está y hasta gran focote que te alumbra mira también lo damos así hueco por bajo mire por si crees el río no le hace presión acá sino que aquí pasa por acá pasa por allá pasa por arriba pasa por abajo por todos lados sí bien 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 hecho bien hecho pero ese poste que dios no mauricio sin futuro sin futuro no ha venido creo todavía dijo mauricio lo voy a dar para que lo usen en la empresa no sé a dónde pero lo usan y lo que había sobrevivido de la lo que había sobrevivido la pasarela la sacaron ustedes igual acá acá creo que vamos a tener que ser otro puentecito también lo robo la en el futuro tiene futuro y este nació solo como de monte se le pone el agua molesta mucha sombra si ella agarrara por donde subirse aqui seguro que fuera una chulada de oroquera y despues de su vieja puro lomo aqui en el pecho aqui por la ceiba se quita la camisa y se deja venir en la ceiba asi para abajo porque no contaron el volado del pájaro ahorita me acuerdo de la bruja don pay es el de la historia porque el es el guerrito y miren esa bola de madera que esta haciendo según sacaron todo el puente sacaron todo el puente es la escalera que es que no es chambo nada esa el palo se ha caido bastante en pena quedo yo desde que hicimos el combate 4k dejamos estos lazos y dijeron ya no van a estar pero gracias a dios y ahi estan todavia pero si no pero alla no se puede ya no le dan mas para alla es que si lo sacamos el palo ya tenemos el mango el de llave el de llave el de llave el de llave tendria que ser ya la ceiba el palo de mango no le dan tampoco no yo digo la nueva el palo de mango no te dan ni para el palito de mango ni para el jocote ni nada porque ya estan medidos los metros que trajimos de lazo la burraca la burraca la vieja chambrosa y como es eso la monja ya la vieron la vieja chambrosa la vieja chambrosa la vieja chambrosa de monja no nunca la he escuchado Julia contala Julia contala pues que bonita esta lana le hacen a los arboles cuando hay mucha humedad si el clima fuera así como por dos semanas como esta ahorita todos los palos estuvieran en la nave ya no se vea pero si todo el dia va a estar asi pues pero el rosario puede ver que si haya crecido mas esta esta bajando agua oiga 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 cuando el agua cae ahi oiga 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 un poquito le suena ando soplada ando vacio a la estota ando vacio ando vacio y bienvenidos a la buquera oh wow nosotros somos los hongos oh wow oh wow y en la mañana como a las 7 yo vi que no estaba yo en un poquito más fuerte y si hasta aquí llegó miro esta la el corte de las hojas y mire y si sirviu lo de la rama y si sirviu lo de la rama